¡Suscríbete al canal! Que esas mujeres ganan el mundial, están toda vuelta locas celebrando, imagínate. El mundial de fútbol. El mundial de fútbol. Femenino. El femenino, sí, por supuesto. El masculino ya no es ni siquiera una noticia porque todo el mundo lo sigue juego a juego. Este que sería una noticia porque la fanaticada todavía es reducida. Pero no deja de ser un evento en donde ellas demuestran ser las mejores del mundo. Por encima de todos los demás países participantes. Resulta que en la celebración, el presidente de la Federación de Fútbol en España, Luis Rubiales, entre abrazos y algarabía, le ha dado un beso en la boca a una de las chicas del equipo. Un beso de esos de piquito, de esos besitos como los besitos de niño. El asunto es que si bien ella incluso lo abraza, ella está así apretujándolo mientras le da el beso. Vamos a ver la foto para que tú la analices. Ok. Entonces, en un video anterior donde estuvimos hablando acerca de cuándo darte cuenta de que una mujer no quiere nada contigo, se mencionó lo de la forma de sujetar cuando la mujer te agarra por la cintura o la espalda baja en esta posición, con la palma de su mano hacia ella, que es la posición en la que te atrae. Eso es lo que te dice que ella quiere. Que ese hombre es mío. Cuando no quiere, la posición suele ser esta, que es la que le permite controlar la distancia, la que tan cerca llega y cuándo debe retirarse. Eso se hace por instinto, eso es parte del lenguaje corporal. Entonces, en la foto se nota claramente que esta chica Jenny hermosa, que además es hermosa, está atrayéndolo hacia él. Por lo tanto, hay una intención de parte de ella de mantener la cercanía. Puede que el beso sea una sorpresa para ella, pero evidentemente ella quiere mantener la cercanía. Eso es señal de que ellos se llevan bastante bien. Es señal de que lo están celebrando, que están muy contentos. Es señal de que el beso es parte de la misma celebración. Pero el gobierno progre de izquierda y superfeminista de España ha decidido que eso es una agresión sexual. Y entonces han solicitado la dimisión, lo que se traduce en la renuncia, de este señor, asumiendo que como es una falta grave, una violación, un maltrato, una actitud machista, no puede ser perdonado. Han montado una campaña de presión. Cuando se consultó con la joven, ella dijo que eso era algo mutuo de camaradería, de amigos que estaban celebrando, que fue la emoción del momento. En Los Vestidores hay una grabación a donde las compañeras de ella se están burlando de que para cuándo es la boda, qué sé yo qué. Y ella dice, entre otras cosas, que no, que eso no es nada, que además que el beso ni siquiera le gustó. Pues resulta que la prensa, la prensa queriendo hacer daño al señor Luis Rubiales, ha tomado el fragmento donde ella dice que no me ha gustado. Para sacarlo del contexto de que están hablando de una futura relación personal afectuosa entre ellos, que es parte de la broma que su compañera está montando en el vestidor y que ella dice que no, que no le ha gustado. O sea, el tipo no besa bien, no besa bueno el hombre. Muy simpático, muy bueno dirigiendo y todo lo demás, pero no besa bueno. Qué pena. El asunto es que eso han querido llevarlo como a que una forma de ella denunciar que ella estaba en contra, que fue contra su voluntad, que le desagradó, que bla, bla, bla. A todo esto se une la que quiere perfilarse como principal cabeza, que es esta señora de Sumar, a quien de quien se burla andiga diciéndole doña Tucán, Yolanda Díaz. Ella, Sumar como partido, como fuerza política, y que ella además es vicepresidente en funciones, ha presentado la denuncia formal contra este señor por agresión sexual contra esa jugadora, en violación a la ley y a las normas de la Federación Deportiva. Pero a todo esto nadie ha tomado en cuenta la opinión de ella. En una ocasión, no recuerdo si fue esa misma noche o fue al día siguiente, un periodista le pregunta directamente por el beso a ella. Y ella dice que eso es algo que se quedó ahí, que ya no va a trascenderle, que no va a pasarle ahí. Que seguro, seguro que eso no va a pasarle ahí. Es lo que ella dice. Resulta que, si lo contextualizamos, en la burla que le estaban haciendo un rato antes, su compañera, en el chiste que estaban haciendo, ese no va a pasarle ahí. Es dentro del contexto de que vaya a haber una relación futura. Es decir, ella en ningún momento ha visto esto como una agresión. Y cuando le hacen la pregunta, responde basándose en la broma, ni siquiera en el contexto de la agresión. Porque los únicos que han visto eso como una agresión son los politiqueros que no encuentran cómo echarle más jabón a una sopa. Al final de cuentas queda demostrado que para los grupos feministas y estos grupos de izquierda que gobiernan en países del primer mundo o que tradicionalmente habían sido del primer mundo, el triunfo de estas chicas no les interesa en lo más mínimo. Lo que quieren es algo que le alimente su discurso de victimismo para poder crear nueva ley. Y ahorita se inventan una ley que le permita acusar a alguien por encima de la denuncia, porque una de las cosas que se están mencionando es que él no podría ser castigado porque ella no ha denunciado. Lo que me suena es que ahorita proponen una ley para que cualquiera pueda hacer la denuncia sin que sea la persona implicada y que esa persona pueda ser encarcelado por una denuncia que ni siquiera fue hecha por la persona a la que se supone que debió ofenderla. Ok, vamos a ver. Tú me estás diciendo que en medio del triunfo se da este beso espontáneo, espontáneo de la emoción hacia su jugadora, Jenny Hermoso, y que Jenny Hermoso lo ve como parte de la emoción también. Parte de la celebración. Y eso se prueba, según tú, en el comentario, en el camerino. Si ves el video completo. Ok, yo no he visto el video, pero lo que se ve es una chercha ahí, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Es decir, ¿a ella no le importó esa vaina? No, 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 no le dio la comentación que le están dando ahora. Resulta que... Pero espérate ahora. Resulta que el sindicato al que ella pertenece es quien está tomando, o sea, quien está reclamando de que se tomen medidas ejemplares con este asunto, de que es un abuso. Inconsultamente. Bien, pero es el sindicato de ella. Sí. A ella se le... Los periodistas entonces la abordan después de... Para que dé sus declaraciones. Y ella dice que ella se acoge a lo que su sindicato declare. Pero ya su sindicato declaró que es un abuso... Se tiene que considerar como un abuso sexual esto. Y que se deben tomar medidas ejemplares. Es decir, ella está validando esa declaración. O sea, ella está acusando ahora. Resulta que cuando el sindicato presentó esa acusación fue luego de las declaraciones de ella. Es decir, cuando ella dice que se acoge al sindicato... Parece que ella cambió de opinión. Espérate. Cuando ella dice que se acoge a lo que dice el sindicato, el sindicato no había dicho esta parte de considerar la acusación. Y es lógico que todo miembro de un sindicato se acoja a las decisiones del sindicato. Por eso es que es tan importante el que no sea obligatorio sindicarse para desempeñar determinado tipo de funciones. Ok, tú me estás diciendo que el sindicato entonces la obliga a ella... El sindicato tiene el poder de obligarla a ella. Porque el sindicato además puede hacer que la expulsen. El gran problema de los sindicatos, como pasa aquí con el transporte, con la ADP, con el colegio médico, así mismo pasa en España y otros lugares del mundo con los sindicatos, a quienes se le otorga el poder sobre el desempeño, desempeño no, sobre el ejercicio de una profesión. Teniendo el poder de expulsar o de ser quienes deciden quienes pueden formar parte. Aquí pasa, por ejemplo, con el caso de los profesores. Que si tú no tienes una llavadura en la ADP, por muy buenas calificaciones con las que te graduara como maestro, nunca vas a llegar a dar clases en una escuela porque no te van a nombrar. Así pasa. Muy bien, ahora yo te voy a decir algo. O sea, ¿tú lo ves algo como normal esto? Que un hombre agarre a una mujer y porque está emocionado le plante un beso en la boca. ¿Tú verías normal que un hombre agarre a otro hombre y porque está emocionado le plante un beso en la boca? No, no lo vería normal. No lo vería normal. Eso es porque es un asunto cultural. Ahora sí nos vamos a las victorias de los equipos en España. Podemos ver al mismo señor Luis... Ahora olvidé el apellido de... Rubiales. Un señor Luis Rubiales estampándole besos en la boca a otros jugadores por haber sido lo que hicieron la jugada maestra que dio el triunfo. ¿A otro hombre? Sí, a otro hombre. En otros partidos, en otras ocasiones, en otros mundiales. ¿Estás seguro de eso? Sí, señor. Y ahí está internet llena de fotografía de él en múltiples ocasiones haciendo eso. No solamente él, sino otros jugadores haciendo... Los entrenadores y otros jugadores entre ellos y todo eso es parte de... Bueno... Digamos de la cultura española. Lo de saludar con besos o despedirse con besos. Vamos a ver, porque... Celebrar con besos y por lo visto, entre los jugadores de fútbol, el besarse desde a pico en la boca, cuando a mitad de la celebración es algo... Pero eso es... Aquí lo extraordinario... No, no, espérate. Eso es exactamente... Tú estás diciendo que este señor ha besado a hombres en la boca luego del triunfo y todo eso. Pero es precisamente lo que los grupos que están denunciando esta acción han indicado. Es decir, él no ha salido a besar hombres. Pues sí. Fíjate, ellos están tomándose como... O sea, él no ha besado a hombres. Él no ha besado a jugadores para celebrar un triunfo. En cada triunfo. Tú dices que sí. De lo que él ha formado parte. Tú dices que sí. Sí, yo he visto las imágenes. Habría que... Ya yo vi las imágenes. Habría que investigar. Aquí lo extraordinario es que quienes ganaron fueron las mujeres. Y cuando él celebró con las mujeres, igual que como ha celebrado todo el tiempo, a la opinión pública, a los políticos y a las ramas feministas les pareció ofensivo. Muy bien. Si tú fuese el novio de esa muchacha, por ejemplo, ¿qué tuviese sentido en ese momento? Tú lo ves como algo normal, ¿verdad? Pero no fue a mí que me besaron. No, no, si tú hubieses sido el novio de esa muchacha... Ajá, si yo soy el novio de esa muchacha... No lo ves como una falta de respeto. Es que yo no tengo que verlo como de ninguna manera. No, no, no. Aquí lo que importa es cómo lo ve a ella. Bueno, según tú, ella lo ve bien. Bueno. Si ella lo ve bien y es tu novia, tú debes respetarle eso. Yo tengo, sí, porque si yo tengo, si soy el novio de ella, soy el novio del paquete completo, con todo lo bueno, todo lo malo, sí, yo soy de política libre. ¿Liberal o conservador? No, no, yo soy liberal. ¿Tú eres liberal? Yo soy liberal, minarquista por resignación, pero anarquista de corazón. El asunto es que aquí lo que importa es lo que haya sentido ella. Mientras tanto, mientras se acaba de definir, porque en algún momento habrá que llegar a la corte con esto, y ella entonces expresará en la corte su parecer. Yo tengo que decir una vaina. Pero en tanto ese momento llega... Yo esto lo veo, no lo veo ni que un asunto de feminismo, machismo y vaina, lo veo como una falta de respeto a esa vaina, y más si ella no está de acuerdo, si ella no está de acuerdo. Hay polémica en si está de acuerdo o no, tú dices que su primera reacción fue estar de acuerdo y restar la importancia a eso como algo normal, pero luego su sindicato se pronuncia denunciando el acto y denunciándolo como un acoso sexual, y ella se ha... ¿Y por qué no denuncia a ella? Bueno, ella dice, yo me acojo lo que diga mi sindicato. Está un poco raro, según tú dices, bueno, la obligaron. El sindicato lo obligó a... No, no, es que ni siquiera tiene que amenazarla. Es que si tú no te has de acuerdo con el sindicato, te echan. Y punto. Si tú crees que aquí un sindicato tiene poder, en esos países, así como España, donde de verdad se han lucido, los sindicatos son capaces de poner y quitar gobierno en España. De hecho, la UGT es una de las fuerzas más peligrosas que tiene España, a donde todo lo que quiere ser presidente tiene que ir a negociar con ellos. Pues los sindicatos tienen ese poder, así como aquí, es igualito que aquí, que un sindicato puede quitarte el rótulo de un carro público y ya ese conductor ya no puede trabajar, porque el sindicato se molestó con él y ya te sacamos de la ruta. Bueno, pues así mismo el sindicato puede decirte, quédate fuera de la liga, no vas en la selección el próximo año. Ah, sí, no te voy a expulsar porque no puedo prohibirte jugar el deporte, pero el próximo año no vas a la selección. ¿A qué han pasado casos así de esos besos de hombres que le han robado besos a mujeres? Pues, yo recuerdo que a Milly Quesada, ¿tú te acuerdas? Cuando el pachá le la besó en la boca. Bueno, yo de tener la oportunidad también le hubiese dado un beso a Milly Quesada. Bueno, mira, fíjate, él está en plena televisión, ¿no? En vivo. No sé si, no recuerdo si una entrevista o algo, y el pachá, el pasado, el payaso, agarra y le da un beso en la boca. Ella, como están en vivo, ¿verdad? Trató de suavizar la cosa y de llevarle la corriente al pachá, de un relajo, una cosa, pero luego, luego, luego de eso, ella lo denunció. Lo denunció como un abuso, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir con eso es que, entendiendo esta muchacha, que en el momento de la celebración, ¿verdad? No aguarda la fiesta, como tú dices, se va a poner a hacer un drama en ese momento de esa vaina, pero luego lo denuncia y luego muestra su verdadero sentimiento hacia ese beso. En ese caso, en ese caso, pues entonces tendríamos una denuncia hecha por ella, una denuncia formal. Es que la denuncia ya está... No, pero es que lo que denuncie a alguien más no tiene importancia porque pertenece a lo íntimo. No, sí tiene importancia porque ella le da la autorización a su sindicato para que haga la denuncia en colectivo. Y su sindicato ya ha dicho que... Ya ha dicho que es un abuso. Que las leyes no funcionan así. Bueno, bueno. Por eso dijeron que él no podría ser castigado. Una de las cosas que ha dicho el sindicato es que él no podría ser castigado sin la denuncia de ella. Es una de las cosas que yo mismo dijeron. No sé si lo van a castigar. Lo que estoy hablando de la postura de la muchacha, que evidentemente no le gustó el beso. Porque si no... Es que lo evidente es lo probable. Porque yo no creo tu versión de que el sindicato la haya obligado a decir algo que ella... O poner una postura la cual ella no está de acuerdo. Espérate, déjame explicarme bien. Porque se juntó la boca. No me expliqué bien la primera vez. No es que la vayan a obligar a que ella diga algo. Ah, bueno. Es que ella no ha dicho nada y lo que han hablado son ellos. Y además, si ella no le sigue el juego, ella sabe que simplemente podría no ir al próximo mundial. Y ya. En el momento en que ella dice que apodera a su sindicato para que haga los trámites y declare, ya está hablando. Ya está hablando. Lo que ella piensa y lo que ella está declarando. O sea, eso... Entonces cae de la mata. Bueno. Pero, eh... Nada. Eso para mí es una vaina que no tiene que ver con feminismo ni machismo. Es un mardito abuso de un tipo que agarra una tipa y la besa en la boca. Eso tendría que decidirlo. Eso es una violación de la intimidad. Eso tendría que decidirlo ella. Nosotros somos la Quinta Pata de Leo Medina, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. ¡Suscríbete, comenta y comparte!